Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza ¿Qué tal estáis amigos? Bueno, espero que bien, como siempre Hoy os traigo una partida hack que he hecho para PS4 Estos días estoy creando bastantes partidas para Play 4, también se pueden jugar en Play 3 Pero bueno, básicamente las estoy creando para Play 4, para que las disfrutéis, todos mis subs Y en este caso, por ejemplo, he puesto aviones He puesto el 747, he puesto una partida a muerte Y he metido ahí, me parece que son 20 o 30 aviones, los que cabían al máximo Por lo menos estaré jugando y podéis hacer una partida con 16 personas Los 16 volando con los aviones en la Play 4 y nada Espero que os guste el vídeo, chavales Y mañana subiré otra partida que estoy creando Estoy creando una con coches nevados, todo de coches de nieve, con la policía Y también otra solo con Bigfoots y Nico Bellic El personaje de Nico Bellic del GTA 4, pues lo he puesto una partida a muerte Para que la juguéis en la PS4 Bueno, chavales, como siempre, espero que os guste Un saludito y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!